El barrio y la mondiala, todos en barranas, que se llaman la lupa, y su bordo va acá. Tienen más pretensiones, que los atlanas, que unirán con su beso, con un volar. Durante la semana, me está laburo, y el sábado de noche, sos un doctor, que está alzada por aire, y el cuello duro, y que pasa pa'l centro, que rompe todo. La lupa, un saludo divertido, la lupa, goza a sus brazos ardidos, y su vieja, dice que sos un bandido, porque supo que te vieron, la banda no se va. En el bar de San Luis, caí para Dios, y cuando empieza, voto para las minas, el barrio y el barrio, y no capaz de bailarte, la marcellista, la marcha del balde, y el trovador, con un café con leche, y una ensalimada, remata a cesarote, se va a canel, y al volver a jugar, tarde y madrugada, decir, que sos un bandido, porque supo que te vieron, la otra noche. En el barrio, que es la pared, en el barrio, que es la pared, ¡Vamos!